Vamos, a partir de Libra, Lourdes, nos había quedado el tema de la compatibilidad de los signos. A ver, amor. A ver, amor. Plaquita, a ver, para Libra, son románticos y les gusta seducir. Ay, a ver qué románticos que son los librianos. Acá les gusta seducir la compatibilidad. Géminis y Acuario, hay muy buena compatibilidad. ¡Epa! Libra le va a ser bien con Géminis y con Acuario. ¿Y no le va bien con quién? Con Cáncer y Capricornio. Ahí está. Van a estar ahí un poco rozando. Ahí está, muy bien escrito. Con Cáncer y Capricornio son incompatibles. ¿Qué pasa? Cáncer, los librianos son muy detallistas. No detalles, les gustan las cosas finas. No quiero decir que los cancerianos no son finos ni nada. De nivel. Pero les gusta mucho nivel. Entonces es como que tenés que estar siempre muy prolijito. Y tener todas las cosas en orden. De papeles, todo. Porque por ahí en el momento que vos estás dándote besitas, te dice, ojo, no te olvides. De pagar tal cosa. De no pagaste el ser mono tributo. Son muy, los librianos son equilibrados. Qué rompes que son, ¿no? Muy equilibrados. Pero, viste, se acuerda y te lo dicen, ¿eh? Se acuerda. Pero. Y vos ahí cortas todo y vas a anotar. Pero la señora, si tiene. A mí no, pero te corta el mambo. No, pero si vos sos. Che, estás, vamos, yo qué sé, y de repente. Uy, te pagaste. Te van a borrar, ¿eh? ¡No! Chao. Todos. Te van a borrar. No, pero si vos sos esposa de un libriano, le vas a decir, ojo, ¿qué te pasó que en vez de llegar a las nueve como amiguitas, llegaste a las once? Porque del Zodíaco son uno de los más mujeriegos, el libriano, ¿eh? Ah, te lo sé. Se hacen los serios con la valijita, los lentes, pero ojito, ¿eh? Miren, para el pobre que viene con la valijita. Después del Libra viene Scorpio. Para Scorpio. A ver, como viene Scorpio. Yo te lio, yo te lio, tranquila, más si no te ponen los antiguos. Ahí está, vamos. A ver, ¿les gustan las relaciones comprometidas? También, les gusta el compromiso a Scorpio. Y van a vivir muy bien con un escorpión, porque el escorpión es como el Boescau, que siempre está a la orden del día. Siempre listo. Siempre listo. El escorpión igual es distinto, viste, en el hombre que en la mujer. Sí, sí, pero tienen esas características. Son muy buenas, muy buenos, muy familiares. Son muy buenas de tener a toda la familia junta. Eso es Scorpio. Pero Scorpio, en la hora sexual, le encanta. Entonces, vas a encontrar el lugar, el momento justo. Siempre hay algunas cosas. Cuidate, anda a gimnasia, porque después ese cuerpito es mío. ¿Por qué Scorpio tiene tres signos compatibles y el resto no? Tiene tres, es por lo que. Ah, no. Claro, que tiene más que el resto. Mirá, ¿ves qué detallista? Más todavía que el de antes. Qué descalcita, va. Cáncer, piscis y virgo. Tres tiene, el resto tiene dos. Porque hay dos de agua y uno de tierra. Parece mentira, ¿no? Pero Scorpio que se le lleve bien con virgo. No, que Scorpio se lleve bien con virgo porque Scorpio es un signo del elemento agua y virgo es tierra. Entonces, siempre lo está regando. Estas están esas características que siempre va a tener agua en su molino. La plantita siempre está regando. Siempre está reglando su plantita. Y no le va bien con Leo y con Acuario. Está bien. Ahí están, bueno. No lo encuentran. Sagitario. Hay que darles libertad y ser flexibles. De esa manera eligen a su pareja. Muy bien. Bueno, para un sagitariano, para enamorar a un sagitariano, hay que prenderse en todos los viajes. Hay que tener un bolsito siempre armado. Porque el sagitariano cada 15 días le gusta viajar o junta plata y dice, bueno, vamos, vamos a tal lado. Siempre encuentra una ocasión. Una salida, una escapadita. Sí. Y todo lo hace en movimiento. Hay que darle mucha libertad. Hay que confiar mucho en los sagitarianos. Porque realmente siempre vuelven, ¿eh? Bien. ¿Y le va bien con? Y le va bien con, a ver, sagitariano con mucha libertad. ¿Aries y Leo? Con Aries, sí, muy bien. Con Aries, Leo. Y lejitos de Virgo y Pisis. Pisis. Y Pisis porque Pisis se hace la cabeza diciendo con quién está y dónde está. Y Pisis empieza la tristeza, la depresión. Y no puedo más. ¿Y por qué? Y me está engañando. Y si se va es porque no me quiere. Y si no me manda un mensaje. Muy bien. Pisis cansa. Capricornio. Vamos. Son los capricornianos. Es muy difícil llegar a conocer a un capricorniano. Son muy introvertidos. Son muy introvertidos. Son introvertidos. Se llevan muy bien con Tauvibiru. Tauvibiru, sí. Incompatible con Aries y Libra. Bueno, Tauvibiru. Claro que alguien tenga incompatibilidad con Aries, que somos tan divinos. No. Lo que pasa es que Aries son lindos, pero Aries quieren siempre formular. Figurar, pero. ¿Me quieren? ¡Oh, figurar! No, pero no. ¿Quieren ser el rey de, en serio? No, no. No, Aries es el número uno. Un ascendente, sí, viste. No, no, al otro día empieza. Ah, ah, no, metió un ascendente. No, no. El ariano siempre va adelante. Fijate. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero en general todos, ariano, ya está. No, 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 no. Son dos estar. Aries. ¿Te parás para mirarme? Exacto. Aries, querida, pasa y ahí lo tenés a Luis Miguel, que es de Aries, viste, estoy yo, me paro acá. Listo. Por eso son difíciles Siempre el último tiene poco tiempo, a ver, el acuario Se enamoran Se enamoran, pasan de amantes a buenos amigos Sí, es verdad Vos sabés que es el único signo Y hay que recomendar que al acuareano no le gusta que lo hinchen Ah, total, total Por favor No le pasan de amantes a buenos amigos Porque es el único signo que quedan amigos de todos los novios Yo no entiendo Todos no terminan peleando Bueno, todos no, pero no se pelean más Son caballeros o mujeres impecables Y salen, se casan Se encansan, ¿viste? Como empiezan amándose, amándose Y después dicen, pero es mi amigo y lo quiero ver Bueno No se separan más, es una cosa increíble Y los tienen de amigos Soñadores sensibles y espirituales Pero quieren una pareja full time Sí, por favor, cárcel de escorpios Compatibilidades muy buenas Y los que no se llevan muy bien, Sagitario y Géminis Porque es aire y se quieran escapar Pero, ¿qué pasa? O sea, Piscis tienen la tendencia Los dos pescaditos de estar triste A la mañana están bien y después están tristes Es el eterno Y si voy y no voy Y decidilo vos Sí ¿Viste? Si se cansa mucho No, 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 no Decidí vos Tomaba precaución Pero se llevan dentro de todo bien Muy bien Muy bien Hola, saludos Vamos con la viral A la próxima le escriben La viral Vamos con la viral Sí, a ver Miral, rápidamente Tiene que ver con este obrero de acá De la ciudad de Buenos Aires Que lo mandaron a Pinamar Para arreglar la caseta Y mirá las fotos que sube Gastando a sus amigos que están en ¿Viste? En cualquier otra Él está en Pinamar, gordo Mirá Acá en la playa de Pinamar ¿Ustedes, Bobo, ya armaron la pielopincho en casa? Por ejemplo Ahí está A ver Otra postal de este muchacho viral Mirá En la En el carrer de Pinamar ¿Qué hacen, Bobo, yo? Paseando por Pinamar ¿Ustedes, pobres, ya cargaron la sube Pedir a Punta Lara? Se fue al cartel de Pinamar Claro Atalaya ¿Qué hacen, Bobo, yo? Por desayunar en Chascomus ¿Ustedes, pobres, ya tomaron el mate con pan duro? Dice No Qué malo que es El humor Qué malo El humor para con los amigos Mirá, ahí le preguntan ¿Qué se siente ser rico? Que te lo explique Nunca lo vas a entender No Al doble Ustedes que te lo expliquen No lo vas a entender Claro Es un chile A la cola Bueno Señores Gracias por habernos acompañado Y gracias por habernos escrito A la consigna de hoy Que tenía que ver con La mascota No mostramos nuestra mascota No mostramos Pero podemos seguir el lunes con la consigna Está muy buena Sí, sí Vamos a seguir con los datos Que arrojó esa encuesta Sí, claro Que no abordamos demasiado Luciana Ah, mirá, Lata Ahí está, muy bien Ah, ¿de verdad? Sí, sí, sí Ah, mirá Ay, qué lindo Mirá, se está riendo ahí, ¿no? Sí Se ríe, qué bonito Ahí está, un montón Klaus, un montón Ya, qué lindo Mirá qué lindos los collages Que nos mandaron Nosotros vamos a mostrar La vez Sigamos con los collages Bueno, gracias por habernos acompañado El desafío era No me acuerdo cuál era Ah, nueve ochos Nueve ochos Había nueve ochos Muy bien Bueno, que tengan un buen viernes Hermoso fin de semana Nos encontramos el lunes Como todos los días a las ocho